Porque la vida es así Porque la vida es así Todo el mundo se pregunta ¿Por qué la vida es así? Naces pero nunca sabes cuando te vas a morir Es una gran realidad que tenemos que admitir Porque la vida es así Porque la vida es así Todo el mundo se pregunta ¿Por qué la vida es así? Muchos se portan muy bien Y todo y todo les sale mal Cuando menos se imaginan lloran de felicidad Porque la vida es así Porque la vida es así Todo el mundo se pregunta Porque la vida es así La vida es un laberinto que muchas veces te confunde oye lo bien Cualquier cosa te puede suceder Cualquier cosa te puede suceder Es que te puede suceder mil cosas Es que te puede suceder mil cosas camarada Cualquier cosa te puede suceder Cualquier cosa te puede suceder Tanto el rico como el pobre Tienen problemas siempre en la vida Porque será Cualquier cosa te puede suceder Cualquier cosa te puede suceder Es una gran realidad Que tenemos que admitir Todo Cualquier cosa te puede suceder Cualquier cosa te puede suceder Ten cuidado Vacílate Cualquier cosa Cualquier cosa te puede suceder En esta vida Cualquier cosa te puede suceder No te apresures mi hermano Cosa la vida No hay otra Cualquier cosa te puede suceder Cualquier cosa te puede suceder Tanta plata Que guardaba Y a la tumba No se llevó nada Cualquier cosa te puede suceder Óyelo bien Cualquier cosa te puede suceder Y te puedes caer Cualquier cosa Y a la tumba 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 ¿Cualquier cosa Te puede suceder Y a la tumba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!